Está complicada la relación ¿De dónde nos visita, guapa? DF DF significa del bien de temporario cuando vayas por allá No tenemos eso No tenemos eso Y ella modela ¡Ah, sí! Todos con las palmas Eso, eso, eso ¡Una! ¡Eso, eso, eso! ¡A la banda, a la banda, a la banda! ¡Ella llega, se entra de la pista y ella lo perrea así! ¡Suéltale el perreo! ¡Vámonos! ¡De aquí! ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Wow! 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 ¿Quieres ir aquí? Mira eso ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¿Para ver palabras? �'dero Esta mejor manera ¡Suscríbete! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, he's standing! ¡Oh, wow! ¿Verdad? No, I do. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Se ve muy libre. wow look at them that's crazy they're upside down they're almost down here they transition from hanging upside down to getting upright oh they're almost down honey wow 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 ¡Suscríbete al canal! 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 eso es muy bonito ok oh, haggendash todos estos tiendas es como el ojo ¿Por qué? Mira lo que la U.S.A. preguntaron. ¿Estás planeando de irse? ¿Cómo sabían? Estaban escuchando a nosotros. Aquí hay otro lugar de comer. ¿Quieres irte a probar? Sí, es más barato que Hagen D'Arc. Sí, pero no te gusta algún tipo de densidad. Voy a mirar. Oh, esto es muy raro. ¡Guau! 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 ¡Guau!